bienvenidos humanos hoy voy a hacer la primera reacción de hardware voy a reaccionar al joven hondureño que arma su propio cpu 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 sé que esto ya es viejísimo pero quiero reaccionar igual sólo tiene 14 años pero vader canahuati ya es un prodigio en la informática el jovencito hondureño creó una unidad central de procesamiento arrancamos primero es un niño de 14 años que arma un que arma una unidad de procesamiento lo dijo claramente esto es una unidad de procesamiento cpu central procesos y unity lo que está haciendo ahí es armar su propia pc después acá arriba dice joven hondureño crea una computadora diferente mejor conocida como cpu muy diferente a los demás de relato a chicos de la prensa que el disco duro de su computadora tiene una capacidad de almacenamiento de mil gigabytes mientras que un ordenador normal solo tiene 500 entonces pedazo de pelotudo de mierda no creo una cpu creo una computadora diferente que no es diferente lo único que tiene diferente es que tiene un tera un puto tera le voy a leer una conversación de whatsapp con pancreo que me dijo las características de su pc y 78 g de ram 2 western digital de un terabyte dos putos teras y un ssd 240 tiene dos teras de almacenamiento es decir que pancreo es re prodigio la pc de pancreo no es una bestialidad hay pese hasta con ocho teras el adolescente compartió algunas escenas de cómo fue el proceso de elaboración de su computadora porque me gusta bastante la informática y la tecnología que se va implementando en los años aproximadamente ocho meses aproximadamente ocho meses hace que está armando su pc primero está bien en internet acerca de los procesadores que es lo que vamos lo que procesa todo detalles está bien muchos se rieron diciendo que básicamente explicó algo tan simple como que un procesador procesa todo ustedes piensen que esto está haciendo escuchado por muchísima gente el chabón lo que hizo fue explicar para que salió el profesor para alguien que no tiene ni putísima idea de una computadora yo primero lo compré y le iba enseñando a mi papá las piezas y así él no entendía nada pero pasa exactamente lo mismo mirá mirá la tarjeta gráfica nueva que verga eso de gráfica no parece que tuviera algo muy potente parece una gt 730 pues una 1030 low profile con disipación activa no la pasiva porque la pasiva tiene un disipador así pero parece algo así una gente porque es muy finita y es muy chiquitita el gigabyte son tv ok y tiene un disco de mil gigas un tv mil veinticuatro gigas en realidad el chabón algo tiempo pero la desinformación acá fue del medio realmente hicieron lo que puta que hicieron porque agarraron y dijeron bueno vamos a agarrar vamos a hacer una nota este pibe este pibe hizo una computadora con con un disco de un tera y fue hecho la pregunta que es como verga llegó la prensa hasta la casa del chabón y otra cosa es el editor el que editó esto estas huevadas no se ponen solas acá tiene que haber un editor se entiende no dijo che no estamos equivocando estamos mandando a cualquiera yo no es un procesador le puso un disco un tera y ya fue o sea ok entonces es un gran avance porque el chabón con 14 años armó su primera pc y la armó desde cero y todo eso y ahora para no ser menos a mi amigo rodward que le copia a jean paul te cuidas te bañas chau